Y este caso se registró el pasado mes de junio cuando el universitario Hammer Plaza Nogales fue atracado por delincuentes y este decidió perseguirlos. Lamentablemente terminó atropellado por un vehículo en su intento de atrapar a los antisociales. El presunto delincuente que participó de este atraco fue identificado por la policía. La persona que fue presentada hoy por la policía, ¿es la misma persona a quien usted lo retuvo? Sí, la misma. No cabe duda. Es el que me tiró el teléfono. Así el taxista de 45 años que por motivos de seguridad pidió que se reserve su identidad, aseguró que el aprendido es el delincuente que escapó con el teléfono después del atraco a Hammer Marcelo Plaza Nogales, a quien vio forcejear con los atracadores en el camellón del quinto anillo de la avenida Cristo Redentor. Y posterior a ello el testigo clave no pudo ver el momento cuando la camioneta y el camión atropellan al joven universitario. Yo lo veo que pasan los ladrones y me paso debajo del puente y los encuentro de frente. Entonces lo agarro y lo sigo, lo choco con mi vehículo a uno de ellos y después lo dejo que siga nomás. Se levanta y sigue y yo me voy hasta más allá y me bajo con un tubo que tenía para sacar mis llantas. Y en lo que le iba a dar el fierrazo me lo tira el celular para que no lo golpee y después ya lo veo al otro y al otro lo golpea. Por su parte la policía expresó que no hay crimen perfecto, dado que los investigadores ya tenían identificado a los autores gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad, activando su búsqueda en los canales de drenajes y en las favelas, tomando en cuenta de que los autores serían personas en situación de calle, hasta que uno de ellos fue visto por inmediaciones de la UCEBOL, donde fue capturado. Por eso siempre indico que por favor las personas que han captado algún ilícito con sus cámaras no nos cuarten eso de entregarnos las imágenes para que nosotros podamos trabajar. Ustedes saben que con las imágenes hemos podido descubrir muchos casos y este ha sido uno de ellos. La Fiscalía pidió a los familiares de Hammer Plaza que radican en la ciudad de Sucre a personarse para la audiencia cautelar del presunto delincuente, identificado como José Eduardo Roldán Hurtado, alias El Crespo, para solicitar su detención preventiva en la cárcel de Palmazola. Bueno, cuando recién ocurrió el hecho, vino su mamá, su madre, vino, efectivamente estuvieron acá porque se imputó a dos personas por el accidente que hubo a raíz de este hecho, ¿no? Y en esa ocasión sí se presentó su familia, pero hoy día no. En esta investigación hay un prófugo, se trata de alias Toño Cacería, el delincuente que arrebató el teléfono a la víctima y luego entrega el celular a su compañero de delito, quien según la policía se declaró autor confeso.